¿Por qué este día es de mala suerte o mal augurio para algunos? Para muchos la jornada de hoy es como otra cualquiera pero para los más supersticiosos este día es de mala suerte por excelencia, según el refrán lo primero que se recomienda es no casarse ni asumir ningún compromiso. Los supersticiosos tampoco querrán hacer ningún viaje, y puede que teman más de lo normal a los espejos, a cruzarse con un gato negro o pasar por debajo de una escalera. Los países anglosajones le tomen al mismo número, pero prefieran atribuírselo a los viernes. Imagen ilustrativa, ¿por qué en América Latina se estigmatizó esta fecha? Desde la antigüedad, este día es conocido por los cristianos como de mal augurio debido a que eran tres de los asistentes a la última cena de Jesucristo, doce apóstoles y el propio Jesús, considerando a Judas el número 13, también el traidor. Según la Kabbalah judía, también eran tres de los espíritus malignos, y fue en el capítulo 13 del Apocalipsis donde llegó el anticristo. Sin embargo, las leyendas se trasladan hasta los países escandinavos, que explican cómo Loki, el espíritu del mal, era el décimo tercer invitado en una cena de dioses, Martes, ¿por qué este día y no otro? La palabra Martes proviene del planeta Marte, que en la época de la Edad Media estaba ligado al dios de la guerra y lo llamaban el pequeño maléfico. Entonces ese día estaba relacionado con el planeta rojo, conocido como el de la destrucción, la sangre y la violencia. Se conoce que a partir de la caída del Imperio Romano en Constantinopla, un martes 13 de mayo de 1453, en el que 800 soldados y 15 embarcaciones enviadas a Génova, Venecia y al Vaticano cayeron ante los musulmanes, todo cobró mala suerte, de ahí que se haya escogido el día martes. Gracias por ver el video.